Bueno, vamos ahora con la siguiente charla, que es una charla en pareja de Víctor Sáenz y Pedro Crespo. Vamos a hablar un poquito de desarrollo. Nos van a hablar sobre cómo está el tema del full site editing y gracias a la editora de Entidades de Gutenberg, cómo está todo ese tema. No sé si los tengo por aquí ya, a Víctor y a Pedro. Creo que sí, a ver si les veo. Ahí está Ana, está. Muy buena. Si pensaba que hubiese estado juntos. No, no, no. Juntos pero no revueltos. Estáis cadena en vuestra habitación. De cada uno en su plaza, bien, con su cosita y demás. Tranquilitos, joder. ¿Qué es lo que tienes ahí detrás, Víctor? ¿Qué es un cuadro? Sí, no, es un cuadro gigante. Qué bonito. Muy, muy, muy grande. Qué bonito. Vamos, yo tengo aquí el setup montado al lado. O sea, la habitación mía es diáfana, un montón de grandes y tengo aquí el setup montado un poquito en una esquinilla. Qué guay. Bueno, os voy a presentar un poco, aunque he leído vuestra presentación y os voy a presentar juntos porque los dos sois cofundadores de Mowomo, ¿no? Para los que nos conozcan. Sí. Trabajáis juntos, ambos se dedicáis al desarrollo web a medida en Wordpress y WooCommerce, especialistas en desarrollo a medida con Wordpress y WooCommerce y estáis a full con vuestra empresa, ¿no? Sí, 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 vamos, estamos muy bien, estamos a tope, a tope. Y nada, con Pedro vamos todos los días haciendo cositas. O sea, hablo más con él que con mi mujer, o sea, que... Lo importante es que no acabéis llevando en más. No, no creo, no. Con Pedro es complicado. Claro, de vez en cuando... De vez en cuando. ¿Llevas muchos años currando juntos? ¿Currando? ¿Currando, currando? Bueno, pues llevamos como 4 o 5 años. Claro, como 4 o 5 años. ¿Currando? Y juntos desde la guardería, o sea, que... O sea, que se... Claro, o sea, entonces no se rompen. Claro, yo... Son como los problemas de pareja. Esto... Totalmente. Totalmente. Lo conocí cuando, vamos, tendríamos 3 o 4 años cuando estábamos juntos la guardería. O sea, que a partir de ahí, mismo colegio, mismo instituto, todo. Mismo todo. Qué guay. Menos la universidad que cada uno ahí, pero lo bueno. Bueno, también hay que separarse un poquito, porque si no, no te puede contar nada. Tomar de una cerveza que te va a contar. Ya, ya te da esta la vida. Aburrío. Bueno, pues os voy a dejar con vuestra charla, ¿vale? Sobre el full site editing, gracias al editor de plantilla desde Gutenberg. Perfecto. Todo vuestro. Venga, a tope. Pues... Pues nada. Vamos a hablar un poquito sobre qué es el full site editing. Vamos a hablar también sobre todo esto, todo este nuevo... Todas estas nuevas características, ¿no? Que trae WordPress consigo, pero que muchas veces no nos enteramos. Y cuando ya nos enteramos, es demasiado tarde. Entonces, lo suyo es ponernos un poquito al día sobre estos temas. Y lo primero creo que es aclarar un poco que es el full site editing, ¿vale? El full site editing es una característica que va a tener nuestro sitio, ¿vale? En concreto nuestro WordPress, de lo que estamos hablando ahora. Y lo que nos va a permitir el full site editing es que editemos todos los contenidos de nuestro sitio web sin tener que programar nada, ¿vale? La intención es hacer una plataforma, una herramienta, lo más no code posible, ¿vale? Antes, igual con Gutenberg, ya había muchas características que podíamos tocar sin tocar código, ¿vale? Pero ahora, con el full site editing tenemos todavía más. Por ejemplo, la cabecera, la parte donde está el menú, el buscador, donde tenemos el logo del sitio o la parte del footer. Normalmente, cuando instalamos un tema de repositorio o nos hacemos nosotros un tema, esas partes son fijas, son estáticas y siempre son iguales independientemente de la plantilla, ¿no? La plantilla luego edita un poco, pues, cómo se ve el contenido, si tiene cierto ancho, si tiene un ancho completo, si tiene algún elemento antes del footer, algún pre-footer o algo así. Con el full site editing lo que nos va a permitir es editar todo esto, ¿vale? Editar todas estas plantillas. Y, bueno, esto tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Ahí está. Este tema tiene bastantes ventajas, tiene muchísimas. Para empezar, que vamos a poder modificar absolutamente todo. Al ser full site editing podríamos actualizar todo, modificarlo todo. Normalmente, ahora mismo con Gutenberg, en una entrada podemos modificar el título y el contenido, ¿vale? Y a lo mejor un poco seleccionando la plantilla, un poco cómo se ve ese contenido, ¿no? Pero no podemos modificar, no podemos modificarlo realmente, ¿vale? Ahora con el full site editing podríamos modificarlo todo. O sea, como si queremos modificar el menú que tiene esa plantilla de esa entrada en específico o de una página en específico, el footer. O ponerle los comentarios de ese post entre el título y el contenido. Tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, también el buscador, ¿vale? En el buscador podemos poner cualquier tipo de bloque de Gutenberg que queramos. Y otra ventaja también es que esto explota en cuanto le instalas plugin de... No, explota para bien. En cuanto le instalas plugin de bloques de Gutenberg. O sea, el universo de posibilidades se te expande. Claro. Eso es increíble. Pero otra, o sea, lo que yo más importante he visto es que te sientes libre. Te sientes 100% libre de modificar todo lo que quieras. Es verdad que cuando lo pruebas, es verdad que cuando lo pruebas tienes esa sensación de ahora mismo tengo todos los poderes desbloqueados. O sea, puedo tocar cualquier cosa. Puedo tocar el menú, puedo tocar esto, puedo romperlo, puedo hacer muchas cosas. Pero claro, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Totalmente. Por eso, desventajas también tiene muchísimas. ¿Por qué tiene muchísimas desventajas? Bueno, actualmente, tal y como se ha implementado todas estas nuevas funcionalidades, para el usuario a pie de calle, o sea, para el usuario final, el usuario que realmente está usando la web todos los días, estas funcionalidades no tienen un valor muy grande, ¿vale? Luego vamos a compartir pantalla y vais a poder ver a qué nos referimos con esto. Pero estas funcionalidades quizás no estén pensadas del todo para el usuario final, sino que están pensadas para un nivel un poco más alto de usuario, un implementador o un desarrollador. Porque traen muchas desventajas en cuanto a que el usuario, si toca algo, se lo va a poder liarla bien fuerte, ¿vale? Ya no solamente eso, sino que también a nivel de optimización, aunque se está trabajando un montón en mejorar esta parte y de hecho se está haciendo un trabajo increíble, hay ciertas cosas que empeoran un poco el rendimiento, sobre todo en cuanto a llamadas, porque antiguamente las plantillas, bueno, antiguamente, actualmente todavía se hace así, ya no sé qué lo activéis. Las plantillas, tú tienes tus plantillas programadas en HTML y directamente cargas de ahí, ¿vale? Pero si tú ya preparas patrones, preparas todo este tipo de cosas para las plantillas, vais a necesitar hacer una llamada a la base de datos o varias llamadas a la base de datos para renderizar esa plantilla, ¿vale? Cuando antiguamente se imprimía el HTML, se imprimía el contenido y demás y dicho, ¿vale? Pero bueno, esto poco a poco se irá mejorando, al igual que también la experiencia de usuario, pero todo este tema de las plantillas, el force editing y demás, hace falta un nivel de abstracción un poquito superior al que el usuario final está acostumbrado, ¿vale? Las características para un implementador de WordPress están muy bien, porque vas a tener un tema, vas a escoger un tema o te van a crear un tema con el que vas a poder montar un montón de sitios diferentes. No vas a tener, como la mayor parte de los temas normales, un par de configuraciones de header o un par de footer, no, no, sino que vas a poder cogerte y montar, vas a poder cogerte y montar el header como tú quieras, el menú lo quiero aquí, quiero un menú centrado, quiero un menú lateral, quiero elementos nuevos en la parte de la cabecera, vas a poder editar un montón de configuraciones. Y además, como ha dicho antes mi compañero Pedro, le instalas ya un plugin que te trae una colección de bloques o directamente te pones a instalar nuevos plugins, nuevos bloques y vas a tener un montón de posibilidades extras, ¿vale? O sea que para un implementador de WordPress esto es muy bueno, ¿vale? Para el usuario final es sobre todo donde yo veo que aquí hay más desventaja, ¿vale? Porque estas muchas de las funcionalidades, el usuario quizás no las llegue a tocar nunca y si las toca, yo personalmente creo que puede causar unos ciertos problemas en el sitio web, ¿vale? Si toca una plantilla donde no debe, si toca algo que no debería, pues puede partir. Sobre todo porque hay ciertos bloques, como el bloque de contenido, el bloque de Excel, hay ciertos bloques, que son bloques nuevos, que ahora los veremos, que claro, el usuario quizás esto le cuesta un poco entenderlo, ¿vale? El tema de que en el bloque de content se va a cargar todo el Gutenberg que esté en una página o en una entrada. Entonces, y como aparentemente el editor es prácticamente el mismo, puede que sea un poco complicado de entender, ¿vale? Quizás esto haya que trabajarlo más y de eso hay temas que han avanzado más en esto, por ejemplo, el desarrollador de tema Ander Noren en su nuevo tema, Tobe, ha sacado, o sea, ha mejorado un poco la experiencia, ha programado varios bloques, ha programado una experiencia, ha desarrollado un poco esta experiencia y de eso se nota que visualmente está mucho mejor que lo que tenemos actualmente, también porque usa el plugin de Gutenberg que ya lleva varias versiones más adelante, pero para el usuario final es complejo, es complejo de entender y se hace un poco cuesta arriba. Claro, para personas como Ander Noren, que es un desarrollador, esto ofrece un mogollón de funcionalidades superchulas, ofrece un universo increíble de posibilidades que puedes hacerlo todo, todo, porque en los temas de hoy en día, ¿vale? Tú puedes usar el personalizador y puedes ajustar ciertas configuraciones del tema y de las plantillas, para el personalizador de WordPress, pero con el full side editing puedes hacer lo que tú quieras, o sea, puedes preparar 34 tipos de plantillas diferentes, de ancho completo, de ancho una columna, de quiero dos sidebars, quiero dos menús de navegación, uno arriba, otro abajo, como si fuera una versión móvil, lo puedes hacer para los diferentes tipos de, yo que sé, una plantilla para móvil, otra plantilla para tabletas, otra plantilla para escritorio, es una locura la cantidad de cosas que puede hacer un desarrollador con esta nueva tecnología, pero claro, todavía está ahí desarrollándose también y demás, y el desarrollador tiene que hacer mucha formación para que esto vaya níquel, níquel. Sí, de hecho, vamos, vamos a hacer aquí una pincelada, ¿vale? Porque tampoco tenemos tanto tiempo y, 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 tampoco era la intención de esta charla, sino simplemente que os enteraréis un poco de qué es el full side editing. Todo esto está súper bien explicado en la documentación de WordPress oficial, ¿vale? Pero vamos, para que os hagáis una idea, esta es la estructura que debe de tener un tema full side, ¿vale? Más o menos, debe de tener los archivos que es más o menos, que siempre nos encontramos en un tema, el function, el index, el style.ss, y, pero hay ciertas peculiaridades, bueno, el asset, también nos lo encontramos en un montón de temas, pero tiene ciertas peculiaridades, como por ejemplo, la carpeta de block template part y block templates, ¿vale? Porque estas dos carpetas con las que más vamos a jugar, ¿vale? Estas dos carpetas donde vamos a alojar esas plantillas de bloques que vamos a necesitar en el nuevo editor. Por ejemplo, en el block template part es donde colocaríamos, programado, un, una plantilla que se llama, por ejemplo, header.php. Entonces, al configurar y al meter ahí dentro y hacer un par de ajustes en el tema.jason, que también explicaremos ahora, vamos a tener un bloque que se va a llamar header.php, donde vamos a poder meter otros bloques. O sea, vamos a poder meter el bloque de navegación, vamos a tener un espacio de bloques que vamos a poder meter otros bloques, vamos a poder meter menú, bueno, vamos a poder meter lo que queramos. Aparte de unos nuevos bloques que se llaman los bloques de tema, que nos van a permitir, pues, poder editar estas zonas, ¿vale? El index que tenemos ahí fuera, el index.php, ese index es un tanto especial, ¿vale? Porque ese index se activa en caso de que no esté Gutenberg habilitado. Hay otro index que estaría dentro de la carpeta block template, que es donde vamos a programar cómo queremos el index de verdad, ¿vale? Aquí hay ciertas peculiaridades, ¿vale? ¿A qué me refiero con ciertas peculiaridades? Y es que cuando programemos las plantillas, vamos a tener que programar y meter, si queremos en un sitio un bloque, vamos a tener que meter el comentario del bloque. O sea, los bloques, si habéis visto alguna vez Gutenberg en modo edición de código, vais a ver que son unos comentarios. Bueno, pues, vamos a tener que meter esos comentarios donde queremos que esté ubicado ese bloque dentro de la plantilla de HTML, ¿vale? Eso, de todas formas, lo vamos a ver ahora compartiendo pantalla y se va a ver mucho mejor. Y ya por último tendríamos el tm.json, que realmente es también una cosa muy potente, ya que es un poco mágico, ¿vale? A nivel de rendimiento y todo esto podemos debatir y podemos estar 50 horas hablando sobre ello, pero la verdad es que es bastante útil. Si queríamos editar las configuraciones que teníamos, que queremos para Gutenberg, por ejemplo, los colores, layout, los espacios, la tipografía, los bloques en concreto, si queremos características cada uno de ellos, teníamos que irnos al function y poner un theme support y con eso theme support ir jugando, ¿vale? Ahora no. Ahora ya nos quitamos todos esos theme support, cada funcionalidad para cada bloque y demás y todo lo englobamos en un mismo archivo. Este theme.json lo que se va a convertir es en configuraciones para Gutenberg y CSS. De hecho, en la siguiente diapo podemos ver lo que hace realmente, ¿vale? El theme.json. Claro, lo que está haciendo la parte de arriba, ¿vale? Es todo el código JSON, todas las configuraciones que nosotros le hemos dado a WordPress, ¿vale? Y WordPress solito va a traducirlo en clases globales que van a modificar todos los aspectos de todos los bloques. Claro, gracias a las clases y a las variables de CSS, se va a permitir que todos los bloques ya estén configurados. Eso es una locura. Claro, porque podemos cambiar el color base, la fuente base de todos los bloques, podemos cambiar lo que sea. Y, como dijo antes mi compañero Víctor, no tenemos que guiarnos con los theme support y demás, sino todo en un mismo archivo, ordenadito, y eso lo va a traducir automáticamente WordPress. Claro, arriba, como veis, ponen duotono y ponen los diferentes colores, ¿no? Si el bloque tiene habilitada, o sea, es un bloque que tiene permitido usar el duotono, va a habilitar solamente esa parte, ¿vale? Si tiene habilitado el gradiente, pues solamente va a usar esos gradientes que tengáis habilitados ahí. Si tenéis habilitadas las paletas, pues tenéis eso que está ahí, ¿vale? Tené en cuenta que esto del theme.jason, en la mayor parte de los temas, ya os va a venir configurado, ¿vale? O sea, esto es de cara al desarrollador que ustedes podáis personalizar vuestro tema, ¿vale? Pero en muchos temas ya os va a venir estos colores dados, implementados, o un configurado donde vais a poder escoger qué colores queréis, ¿vale? Este archivo es lo que os permitiría al desarrollador o al implementador, ya que no es muy complejo de editar, simplemente hay que saber qué parámetros son para cada uno de ellos. De hecho, en la documentación de WordPress hay un enlace a schema.rg donde hay un theme.jason con todas las características posibles para editar. Entonces, realmente, escoger eso y ir rebajando. Ir rebajando con el machete hasta quedarnos con las funcionalidades que realmente necesitemos, exactamente. Y, en principio, como veis, a nivel de código eso se interpreta solo. O sea, aquí no hay que hacer nada, simplemente configurar el theme.jason y eso ya lo hace solo WordPress. O tendríamos el editor de plantillas, que esto es algo nuevo, que también se puede utilizar con temas que no son full edit, ¿vale? Mediante la utilización de ese código, de esa línea de código que se puede introducir en nuestro tema. En el function.php del tema, ¿vale? Exactamente. Con esa línea tendríamos que ahora nos mostraremos un editor, ¿vale? Como el que tenemos de Gutenberg, pero un poquito cambiado para poder modificar. No de manera tan potente, como si fuera un tema de full site editing, ¿vale? Pero con nuestro tema normal ahora mismo. Claro, de hecho, lo que vamos a hacer es al 2021, le hemos añadido esa línea para que veáis cómo reacciona un tema normal con esa línea, ¿vale? Y luego vamos a, instalamos un momento el tobe de Ander Noren y que eso se instala en un segundo y veis un tema que ya está preparado, cómo cambia la película, ¿vale? Porque cambia bastante. Muchísimo. Aquí también podríamos añadir nuevas plantillas, nuevas configuraciones de plantillas al editor de, al editor de, a nuestro Gutenberg, ¿vale? Ahora os enseñaremos donde ponía siempre el selector de plantillas, ¿vale? Pues aquí podríamos agregar nuevas. Claro, con ese filtro en concreto podéis coger una plantilla de HTML programada con los comentarios, como os he comentado, o sea, con los comentarios de Gutenberg, que son los bloques, e inyectaríais esa plantilla que habéis hecho en la plantilla por defecto ya en Gutenberg construida. Ahora vais a ver a lo que nos referimos porque cuando lo veáis visualmente vais a decir, ah, vale, ya lo entiendo. Pero vamos, que al activar el editor de plantilla vais a ver esta característica que es la parte de la derecha siempre en el inspector. Ahora tenemos la parte plantilla donde seleccionamos los templates que tenga nuestro tema, pues nos va a aparecer eso, editar o nuevo, ¿vale? Vamos, es bastante visual y muy sencillo de usar, simplemente que cuando le demos a editar o a nuevo, que los usuarios finales normalmente le darán por curiosidad, pues se puede liar la gozadera. Pero muchísimo. Claro. Bueno, cuando activamos esto, se nos habilitan estos bloques, ¿vale? Estos nuevos bloques son bloques de tema que se llama themes blocks, vamos, y son bloques que nos va a permitir colocar elementos de configuración en esos sitios. El logotipo, bueno, el lema o la descripción del sitio, el título del sitio, un bucle de una query, bueno, de una consulta que puede ser unas últimas entradas o puede ser una consulta de un post type. Nos va a listar el archivo, básicamente, de esa query. El título de una entrada, el contenido de la publicación, ya os digo, son bloques de elementos con un nivel de abstracción por encima. Son bloques de elementos más generales, por ejemplo, la etiqueta de login logout, la etiqueta de los post y todo este tipo de cosas, ¿vale? Para cuando hagamos una plantilla de una entrada, por ejemplo, de un post, pues que podemos decir, mira, pues las etiquetas las quiero aquí. Y así va jugando con eso, ¿vale? De hecho, claro, si puede, claro, comparte... El sitio que tenemos, voy a aumentarlo un poquito para que se vea mejor, ¿vale? Esto sería el 22, igual, igual, ¿vale? Le hemos añadido esa etiqueta, ¿vale? Y si veis, vamos, simplemente añadiendo esa etiqueta en el function, ¿vale? Ya os va a aparecer aquí a la... A la derecha, bueno, no las ha añadido, ¿no? No lo haya añadido. Añadela, aquí está. Aquí está. Ahí está. Perfecto. Ahí está, vamos, simplemente añadís esa línea de código, no tiene más. Vale. Aquí está. Como aquí solamente tenemos exactamente el sector de plantilla y le das a añadir nueva y vas a seleccionar lo que tú quieras, ¿vale? Claro, pero ancho completo no la pongas porque, claro, este tema en concreto no está preparado para que nosotros editemos el ancho, ¿vale? Porque este tema no está preparado para el full site, ¿vale? Esto sería como si cogemos un tema nosotros ahora mismo y le ponemos esto, ¿cómo funciona? ¿Vale? Vale, pues... Sería el editor de plantilla. Exactamente. Esto sería la plantilla. Ahora mismo, esta sería una plantilla de páginas que se nos imprimiría al colocar esto como plantilla de una entrada, por ejemplo. De hecho, ahora mismo no tiene bloque de content. O sea, que lo que escribamos en la entrada no se va a imprimir como contenido porque no tiene ese bloque. De hecho, si vamos un momento ahí y ponen un bloque de... Si pones un bloque nuevo que sea el content. Ahí, pon un nuevo bloque. Ahí está. Y, bueno, ya Pedro se está liando. Se nota que a Pedro le... Ahí está. Contenido de página. De la entrada. Ahí está. Vale. Vale, pues ahí se nos va a cargar el contenido de la entrada, ¿vale? Ya digo, es un poco complicado de entender porque el concepto es un poco enrevesado, pero realmente lo que nos está ofreciendo es eso. Es un sitio donde podemos editar la plantillita, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como este tema no está muy bien adaptado, pues, por ejemplo, el header que tenemos no tendría ahora mismo menú ni nada, ni tenemos... No lo sale. Claro, no tenemos un espacio donde diga header ni nada por el estilo porque no lo tenemos preparado, ¿vale? De hecho, si quieres coloca... No, no, un momento. Coloca esta plantilla como plantilla de página de la entrada y vamos a ver cómo se ve, ¿vale? O sea, no vale... Esto no es simplemente... Vale, ¿veis? El menú, claro, porque no tiene preparada la cabecera ni tiene preparado nada, pero siempre... O sea, vale, porque sí tenía puesto un bloque de content, ¿no? Es que no lo... Claro, sí, sí, sí. Vale, vale, pues, he puesto dos veces el content, ¿vale? Pues, entonces, aquí tendríamos ahora mismo dos veces el content puesto. Si colocáis el bloque de etiquetas, pues, ahí veríamos las etiquetas. Si colocáis el bloque de comentarios, pues, veríamos los comentarios, el número de comentarios. Hay un montón de bloques, ¿vale? De... Que nos va a permitir hacer este tipo de cosas. Y ahora sí, pues, el momento de instalar el tobe, vais a ver la diferencia, ¿vale? El tobe usa el plugin de Gutenberg, exactamente. Que tiene funcionalidades que todavía no se han medido en el core y que quizá no se han medido nunca, pero, bueno, si estará ahí el tema nuevo, ¿vale? Ahora vais a ver que ahí os ha aparecido eso, ¿vale? Editor del sitio. Eso en un futuro lo veremos. Es una locura. Claro. Esto en un futuro lo veremos implementado. Ahora mismo esto está, pero como que está escondido. De hecho, es una de las cosas que no he entendido muy bien de lanzar el editor de plantilla, ya que el editor de plantilla, esto realmente está, pero... O sea, puedes acceder aquí, pero tienes que acceder mediante URL. En WordPress normal, esto como lo que lo han ocultado. Entonces, no le veo mucho sentido, pero vamos, si veréis un poco el core, veis cómo acceder a esto directamente. Pero, bueno, el compañero, el compañero Ander Noren lo ha colocado ahí en el menú usando el plugin de Gutenberg y demás. Y, bueno, como veis, esto está mejor preparado, ¿vale? Usando esas etiquetas que os he dicho de header, footer y demás, ha diferenciado muy bien lo que es los bloques de header, que son esa parte de ahí arriba. De hecho, si le das al navegador de bloque, si le das al navegador de bloque, ¿vale? Veis que tenemos header, que tenemos footer abajo, ahí está, ¿vale? Esto es colocando los bloques template parts, que es lo que hemos hablado antes, ¿vale? Evidentemente, el 2021 no estaba preparado, pero este tema sí. Entonces, como ya ha traído esos dos bloques template parts, que son el header y el footer, se han colocado y lo que coloquemos ahí en el header, en el footer, pues evidentemente va a corresponder a esas partes luego en el front, ¿vale? Entonces, como veis, está bastante chulo. Lo que pasa es que lo que os comentaba antes, es peligroso. Es peligroso porque la apariencia es muy similar al editor de Gutenberg normal y el usuario aquí la puede liar muy grande. Porque, por ejemplo, si tú quitas el título de la entrada, ¿vale? Pues se va a quitar, o sea, ahí, hola mundo. Eso es un bloque de títulos, no es el título escrito de la entrada, sino que es un bloque que coge el título de la entrada. Entonces, si yo lo borro de todo el sitio, los títulos de las entradas se me han ido, ¿vale? Claro, entonces, por eso es peligroso, ¿vale? Entonces, quizás esté bien eso para implementadores o para desarrolladores, pero para usuarios finales hay que ir con mucho cuidadín, ¿vale? Y vamos, en principio, vamos, claro, podemos mandar mi texto. En principio, creo que ya nos estamos yendo un poquito de tiempo y podéis trastear, o sea, esto podéis trastear un montón, instalarse el TOBE, está muy bien. Tiene muy poca instalación activa, pero es normal porque es un tema que tiene cosas muy nuevas y podéis trastear lo que queráis, ¿vale? La documentación de WordPress sobre esto es muy buena, es muy buena. De hecho, mira, ese menú quizás os recuerde a Wordpress, a otro Wordpress que no es Wordpress ORG. A mí, por lo menos, me recuerda bastante. Y, bueno, desde ahí tenéis un listado de todas las plantillas que se han creado. Entonces, desde ahí puedes irte, por ejemplo, a cabeceras. Si te puedes ir un momento a plantillas generales, creo que, abajo del todo. ¿Puede ser aquí? Ahí está, headers. Exactamente, ¿vale? Si tuviéramos varios headers, pues podríamos editar ahí las diferentes plantillas que tenemos de cada uno de los headers, editar todos los headers en general del sitio y desde ahí lo podríamos editar todo. Como veis, es muy útil, es muy bueno, ¿vale? Es muy potente, pero todavía le queda, todavía le queda. De hecho, bueno, si quiere, Pedro, comparte la diapo y ya acabamos porque si no se nos va ahí el tiempo demasiado. Y como conclusión final, yo creo que es muy potente, muy configurable, dota el tema de unas capacidades brutales, pero no son funcionalidades pensadas para el usuario final. Y, sinceramente, creo que unas funcionalidades tan concretas como plugin, el otro día lo hablábamos con Nilo, como plugin, creo que hubiera funcionado muchísimo mejor que directamente en el core, porque quizá esto dé lugar más a trabajo de desactivar cosas que de aprovecharlo como tal, por lo menos en estas primeras instancias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como conclusión, ¿no, Pedro? Sí. Es lo que va a dar más que en principio, ahora mismo que es nuevo y demás, va a dar más que desactivar que de activar. Porque no lo vas a ver usar la gente, claro. Pues nada, cualquier cosita vamos a estar por el Zoom, o sea que en principio, poco más. Ahí, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy buena y interesante la charla. Me he enterado de la mitad de la mitad, pero de puta madre está. Es que es un tema un poquito complejo. Hemos intentado resumir muchas cosas porque es que es muy complejo. Y, bueno, al final yo creo que aquí lo que se basa es que vamos a tener un editor muy bueno, pero que ahora mismo hay que tener mucho cuidado y que aunque veamos muchos temas, que ponga full-site editing, full-site editing, no sé qué, no sé cuánto, full-site editing, ponte ya. Claro, ten mucho cuidado porque ahora mismo hay que tener un poco de cuidado con eso. Exactamente. O sea, había una pregunta que hacía Nuria antes que decía, que hablaba de, ayer, no sé si visteis la charla de ayer, que era una charla sobre el tema del no-code. Sí, sí. Pues dice, si se trata de no-code, de que el usuario pueda hacer su web sin tocar código, ¿qué pintan ahí, qué vais a pintar ahí los desarrolladores? Dice, hasta que, ¿qué perfiles de profesionales están dirigidos al full-site editing en este caso? Claro, el implementador, el implementador del que está entre medio. Porque hay un comentario de un compañero que es SAP, de los que más han trabajado en el full-site editing, que decía que normalmente es lo que hacía, lo que pasaba la mayor parte del tiempo trabajando, era cambiando el programa de desarrollo, vale, de código y el navegador para ver los cambios, ¿vale? Pero que ahora con el full-site editing se pasaba mucho más tiempo en el editor este de plantillas que hemos visto configurando, creando todo lo que no va a entrar, los bloques. Al final, esto está pensado por un perfil más de implementador, pero el desarrollador va se quitando porque el tema hay que hacerlo. El tema hay que programarlo, por fuerza. O sea, ahí no nos escapamos a nadie. Ahora, que evidentemente facilita mucho la vida a los implementadores para que no tengan que usar un tema multipropósito, que no es como un plugin ni cosa, o con un Visual Composer o algo así muy tocho, sino que esto ya nos va a solucionar muchas webs, nos va a dar muchas características que podemos usar sin necesidad de desarrollar, pero el tema hay que montarlo. O sea, Pedro y yo por la mañana vamos a tener que seguir montando bloques personalizados, vamos a tener que seguir programando porque esto hay que programarlo igual. Claro, lo que pasa es que evidentemente hay una baraja más amplia de necesidades que se pueden cubrir con un tema sin necesidad de programar como tal. Pero bueno, evidentemente esto creo que es un debate muy amplio, pero todo, todo está pivotando al no-code. Pero se nos olvida que para el no-code hay que programar. Para el no-code. Para el no-code. El perfil de desarrollador siempre va hasta ahí. Lo que pasa es que cada vez hará falta un perfil de más alto nivel y que se encargue más de esas tripas de atrás que hace que el no-code funcione. Y el desarrollador de bajo nivel, pues, pasará a ser un implementador que hará sus cuatro o cinco cositas y para adelante. Pero claro, yo creo que ahí es donde vamos a tirar. Pero bueno, que al final desarrolladores siempre hacen falta. Siempre. Está claro. Si no, no existiría WordPress. O sea, es que al final siempre estoy como, bueno, y nos vamos a quedar sin trabajo. O sea, sin trabajo no nos quedamos, seguro eso nos preocupa, porque hay muchos PC y desarrolladores siempre hacen falta. Tenéis mogollón de, habéis generado mogollón de ruido en el chat. Ahora que lo leáis. Sí, que ya no. Voy a pinchar todas las preguntas porque tenemos que hacer un descansillo rápido para seguir. Os paséis al Zoom. Sí, sí, vamos ahora para allá. Y os vais a ir a la gente que ande por allí. Pues nada, Víctor y Pedro, muchísimas gracias. Interesantísima la charla. Nos vemos pronto, ¿vale? A ustedes. Chao, cuidaos. Chao, chao. 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 Chao.